Bueno, en este caso lo primero que vamos a hacer es acceder directamente al tanque y desmontar el aforador. Como lo que queremos es montar un circuito cerrado de filtrado de combustible, lo que hacemos es cogemos una bomba de 12 voltios, la que utilizo para hacer los cambios de aceite, un decantador que lleva un filtro en la parte superior y lo uno con mangueras, de forma que hay una manguera de salida del depósito y otra manguera de entrada con el combustible filtrado. En una de las mangueras, en la manguera de admisión digamos, coloco una varilla de forma que moviéndola con la mano puedo hacer actuar un poquito de aspirador y buscar las porquerías que están en la parte más profunda del depósito de nuestro velero. Es importante llenar el tanque a tope de combustible porque si le añadimos además algún elemento de limpieza al tanque pues se soltará más porquería y inicialmente en los primeros momentos del filtrado pues se ensuciará muchísimo el filtro. Nos veremos obligados a cambiar el filtro cuando se tupido en varias ocasiones hasta que poco a poco ya el gasoil aparezca limpio. Gracias por ver el video.